La pelea de la amiga de Paola Cristal, Verónica Batista, con Ana Carolina. No me digas que tienes imágenes. Mi amor, no, pero eso ya lo pusimos. Pelearon. Tiene trazas, tiene residuos. ¿Y por qué? Boronitas. Verónica le dijo a Ana Carolina en su cara que su ex marido le tiraba bien conquistándola. A todo el mundo, Ana lo sabe, eso no es un secreto para nadie. Entonces Ana Carolina le dijo que el difunto marido de Verónica también le tiraba bien a ella conquistándola. Ay, entonces fue un tú pa tú, un yo te doy, tú me das. Ay, Dios mío. Ese santo haya dormido, mi amor, descansando, estaba haciendo. Lo que yo no escuché es cuando Amelia dijo que el ex de Ana Carolina también le tiraba bien. Pero es que a Ana no le va a afectar en ningún momento eso porque ya eso es un rastrero. El caso es que el ex de Ana Carolina le responde a Verónica y Amelia pidiéndole pruebas de que él les tiraba por bien y les llama. ¿Pero quién? ¿Dubai Maní? ¿Dubai Maní? Píramela a mí, musicólogo. ¿Qué musicólogo? Es Dubai Maní, Dubai Maní. Ay, Paola. Que aquí acaban de tratar la Tercera Guerra Mundial. Cambia el tema que me perdí, loco. Estamos hablando de que Dubai Maní le tiraba a Verónica y Amelia y viene Paula Cristal y dice que el musicólogo le tiraba a ella. Esto es un yuco. Me he bebido botella de patrojanos. Esto es un lunes lleno de colores. Después de que terminó con ella. No, de antes. Pero yo se lo dije solo eso. Yo se lo dije a Ana, se lo dije al papel a las niñas, se lo dije a todo el mundo. Yo me regué. Yo soy bien habladora. No, no, porque soy irrespetuoso, porque tú sabías que él estaba. ¿Tú sabes qué es lo malo de esto? ¿Qué? Que tú no me lo dijiste antes. Es que yo no era chismosa, ahora sí. Yo he quedado en un taco. Atención, país. Una pregunta. Ella va a cambiar el tema. Una pregunta. ¿Cómo aborda la libreta? ¿El te pone un hola o un texto amplio? A veces manda gente, porque a mí fue que mandó un tercero. Guadimata. Ya, Paola. Sí, Paola. Es que Paola levanta pasiones. Ya, cambia eso que me odie ese hombre. Ok, no importa. Que te odie más. El punto es el siguiente. Le dice que es una chopa a Verónica. Le dice que es una sucia chopa. ¿Qué musicó? ¿Quién dijo eso? Carlos Maní. Ah. Y también le dice que es una mardita chopa a las dos. Y con eso está pendiente o puedo la unir a la voz. Pero más chopa. Y como dice Navila Tapia, que creo que está molesta conmigo, que me dejó de seguir. ¿Qué hay no? Tengo pruebas. Pero vamos a ver primero el video, donde Verónica peleó con cositas, para entrarlos en contexto a ustedes que no vinieron. Claro, claro. Tíralo. Yo entiendo como que yo estoy en desacuerdo en las opiniones de ustedes, que si muestran sus relaciones en las redes, es porque quieren vivir una relación de redes. Eso es mentira. Así como tú muestras tu trabajo, lo positivo, lo negativo, también hay que mostrar la felicidad. Y eso es un buen ejemplo que tú le das a tus seguidores, tú muestras lo bien que te va con tu pareja. Y yo entiendo que cuando una persona no quiere mostrar y se esconde, es porque tiene más picada por ahí. No necesariamente. Porque el que tú tenías, yo no lo hubiese mostrado, porque él le tiraba a Dian a todo el mundo y me tiró no a mí. Así que no por qué. No, pero el que tú tenías que se murió me tiraba a mí también. Al pueblo. Ahora se está tirando los trapitos ella. Yo entiendo como que yo estoy en... Esa discusión desató estos mensajes en el Instagram de Carlos Dubái. Muy buen mozo ese muchacho, por cierto. Ay, sí, él se ve muy lindo. Él era aquí cuando tenía... Carlos Maní. Y así es muy bonita padre, ¿no? Ana Carolina estaba asfixiada de él. Ponía, de lo que uno goza, otros sufren, vivan y dejan vivir. Lo taggeaba. Dubái. Era una relación que yo pensaba que por lo menos iba a durar un año, pero no duró lo suficiente. Además que los dos son precoces. Los dos son preciosos, hacían muy linda pareja. Exactamente, yo hacía muy linda pareja, pero él, yo tuve una oportunidad de pasar palabras con él allá en Estados Unidos. Desahógate, Pablo. Y le hice la pregunta de que por qué terminaron, como decir que era el fin. Y él dice como que la tóxica era Ana, que hay cosas que no, que ella dice que no es como se decía. Yo le pregunté y es verdad que Ana te daba dinero y te mantenía. Y me dijo, ja, tú eres loco aquí, vamos a llamarle. Yo le dije, no, mi amor. Es solamente una pregunta que se va a quedar aquí. Mira las historias que él puso. Él puso este título de una página que decía, el ex de Ana Carolina me tiraba al bien, dijo Verónica. Entonces él puso, cúrate, el colmado no chancea, Carlos Dubái. Sigue pasando, por favor, que viene lo bueno. Hola, mi gente. Pone el ex de Ana Carolina. ¿Cómo están? Bueno, como me conocen, yo soy una persona que no me gusta el chisme ni el sonido. Páralo ahí, papi, si no te gustara. Ya eso es historia pasada. Si no te gustara, no te hubiera subiendo eso, mi amor. Sí, amor. Por eso siempre callo. Callo no de caerse. Tiene un callo en el pie. Y yo me defiendo y no me defiendo porque no me importa lo que digan. Pero estas mujeres ya se están pasando. Todas quieren decir que yo le tiraba. Si eso es cierto, muéstralo bien. Ay. 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 Déjame revisar mi día. No, revisar tuyo y revisar tuyo, Sandra, también. Seguimos. Hay más. Yo no sé por dónde comenzar, porque yo lo que me río es de este circo. Oye, nos mencionó. Ok. Ya tienen estas mujeres del medio en RD. Amelia, muéstralo bien que tú supuestamente tienes que yo te envié. Que si tú lo tuvieras hace rato, ya la hubieses tirado al aire. Verónica, que si no sé quién eres, muéstralo bien que tienes. Con la falta de contenido que tienen. Y el hombre del sonido, ya lo hubiese mostrado. No sean tan chopas. Ay. Cuando yo mando un bien a una mujer, es porque vale la pena. Yo invertir mi tiempo, porque yo hablo con acciones. No con palabras buenas, chopas. ¿Cómo? Muestra un capture de Verónica, que no tiene ningún mensaje. Pero los mensajes del bien se borran. Se borran, por favor. Claro que sí. Y Amelia, le dice el ex. Insinuando que Amelia es un ñame. Súbelo bien donde yo te enamoraba. Buena chopa, sin suerte. Ay, pero qué ridículo tú eres. Porque tú no tienes que defender. Y le pone, buenos días, ¿cómo estás, Amelia? Una pregunta. ¿Por qué tú has dicho que yo te enamoro? Tú sabes que no es cierto. Y entonces, Amelia lo dejó como celeste, mi amor. En mí. Cállate aquí a piso, por favor. Lo que sí yo tengo entendido es que a personas cercanas a Ana Carolina, tú la enamorabas. Como tú. ¿Qué fue? Y como tú. Como la novia de un primo mío. Mujete, tengan valor y muestran el día en ese. Mujete, muétrele el día en. Al día en no lea. Muestra el día en. No lo enseñes. Por WhatsApp, mi amor. En voz alta. Claro, porque eso fue en un día en una actividad. Y yo le dije, sí, ven, coge el número y ya. Y eso se lo le dije. Mierda, le pasaste una servilleta en una actividad. No, mi amor, yo no soy así. De donde leo, de donde leo. Ok. De así. Ok. Ok, pero tranquila, Paulita. Dale, dale. Sin sexualidad. Sin sexualidad. Él no lo puso así. Sentimiento, Torito, dale. Pero tranquila, Paulita. No. Yo no soy hombre de chisme. Nadie tiene que saber que compartimos, pequeña. No, amor. Fuiste novio de Ana y yo duré 10 años casada. Y ya no quiero más cuernos. Ni gente sosobrando. Y le pusiste, así que somos amigos. Y estoy a la orden. Ok, gracias. ¿Y cuál es tu orden, cariño? ¿Y cómo las ha pasado hoy? Es tuyo, por favor. ¿No es el tuyo? Descúbrete el llamo que dime. Tú andabas, mi amor. Ah, ¿también? Trabajando, él estaba en el party. Ah, pero le cogió el número a la... Mira qué descarada, a la 2 al mismo tiempo. Ay, yo no sabía. A la 2 al mismo tiempo. Vamos a ver desde dónde. Ok, desde ahí. Desde ahí. ¿Por qué tú estás tan nerviosa? Pásenle el teléfono. Déelo todo, que ya quieres... Porque tú sabes que es por contenido. Qué bueno, mi amor. No le creas, soy chico. Yo bien, igual tranquilo aquí. Y tú le pones, la buena vida, caramba. Y él te pone... Y ella le dice, solitísimo. En serio, baby. Tienes que venir a hacerme compañía. ¿Qué? Y la colombiana le puso, yo. Seré yo niñera. ¿Tú no quieres un baby? Y ella le puso, no, hijo. Los muchachitos ya lo que traen es problema. Y yo soy una doña, tranquilo. Depende, baby. Yo demente soy un viejo. Y después, ¿cómo estás, amor? Ya, 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 ya. Ya, córtalo, córtalo. El tipo te tiraba de verdad. Lo mejor te cuento. Mira, eso no tiene nada de malo. Es decir, yo soy un hombre mujeriego que me gusta enamorar mujeres porque ya tú no estás con Ana. Y además, si ustedes se dejaron, obviamente fue porque ella creyó todo lo que estamos diciendo aquí porque le llegó a sus oídos. Y tonta ella no es. No, de ese punto de vista está bien, pero hay otro punto de vista. Puede ser que el tigre tenga una presa y ahora con estos sonidos se le caiga el picoteo. ¿Cómo hace una presa? O otra tipa que él esté cayéndole atrás. Tú sabes que él te ha puesto para su tipe y ahora estos rumores le van a tumbar la vaina. Aquí te... El tipo es lindo. Él puede picar a cualquier mujer bonita. Mira, estamos con la hora cero. No quiero terminar con esto, por favor. Ah, pues dale. ¿Cómo es que se ríe? Vamos con la hora cero. Hasta la primera fotografía pequeña.